¡Muchas gracias! ¡Vamos, Felipe! ¡Dale, vale, dale! ¡Tacliá! ¡Vale, Felipe! ¡Dale, Valentín! ¡Dale, Valentín! ¡Dale, Felipe! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Dale, gol! ¡Dale, vale, dale! ¡Vale, hijo! ¡Agarra el pelote, Valentín! ¡Dale, que se la quitan! ¡Dale! ¡Psss! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Balen! ¡Búscalo, vale! ¡Bien! 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 ¡No se escucha todos los gritos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!